La película colombiana de ficción Donde Tú Quieras está inspirada en la divina comedia, el famoso poema épico de Dante Alighieri. El trailer de esta producción se presentó por primera vez aquí en Nueva York en Times Square, que como todos sabemos es uno de los sitios turísticos más visitados del mundo. El estreno en tierras cafeteras está previsto para el primer semestre del otro año. El argumento sigue a un grupo de amigos que se conocen desde la infancia. Ellos ven su fraternidad amenazada por las distintas discordias que genera un proyecto petrolero en el que están involucrados. Esta es una historia marcada por la traición, la amistad y el amor. Donde Tú Quieras es protagonizada por Diana Hoyos al lado de Juan Alfonso El Gato Baptista. Con este último nuestra productora Diana Huérfano habló de manera virtual. Vean. En este maletín están todas las precios. Hola Gato, ¿cómo estás? Los cordiales aquí pendientes de ti. Gato al fin mezcla nuestra realidad con un mundo mucho más complejo y hay cuatro personajes que se mueven en universos distintos, pero que desde su infancia están entrelazados. ¿Cómo fue para ti encontrarte con esta historia? Bueno, me hacen una invitación para hacer casting del personaje que habla sobre un poco la vida de Mario Zamora, quien es el productor que hace esta película, que decide que en esta historia, en primera instancia fue muy amable de su parte, ¿no? Que invitaran a interpretar de alguna forma la vida de Mario y luego entendiendo la historia que eran cuatro amigos desde pequeño que se juntan en la historia, que hay que ver la película para entenderla, la verdad que es una oportunidad muy linda de hacer este tipo de películas acá, porque yo creería que es la primera película, no, estoy diciendo lo mejor ignorante, pero es ciencia ficción con unos efectos visuales que no tienen nada que envidiarle a ninguna productora extranjera. Ingeniero, las investigaciones hablan de que usted estaba bajo los efectos del alcohol. Ramiro tiene una debilidad en una de las escenas que tiene que ver con el alcohol y por esa vía es usado a favor de los intereses de otros. ¿Cómo trabajas ese aspecto del personaje? Pues la verdad, eso fue una decisión que fue surgida, en el guión estaba, lo drogaban en la cena por medio de que, por medio de tomarse un trago. Él la verdad la inclinación no es alcohólico, no tiene temas de bebida, lo que pasa es que es traicionado por supuestamente uno de sus grandes amigos de la infancia y bueno, sucede, hay una, acontece en las situaciones que le llevan como un recordatorio para darle una debilidad al personaje de Ramiro, pero realmente él nunca tuvo problemas tantos con el alcohol en ese ámbito. Pero sí, gracias a una cosa que detona, pues se le complica el caminado. ¿Cómo manejaron esos aspectos con el director de establecer el género? El poder obviamente hace su fuerza de una manera desfavorecida donde se junta el hambre con las ganas de comer y sin pensar en fundamentos sociales progresistas en beneficio de la comunidad, quieren aprovecharse de la buena voluntad de Ramiro, que se desarrolla como ingeniero petrolero y desarrolla campos y oportunidades de trabajo y quiere crear una mejor vida social, pero se junta un político, que en el caso de Carlos Bézga y de Andrés Castañeda, que es un personaje guerrillero para atacar a esta persona que es Ramiro, que cree en la labor social más allá de cualquier intención de lucrarse, pero se ve perturbado por el poder de la política y de la guerrilla y ahí viene y pasa la historia. Hablabas que es una de las películas que vamos a tener en Colombia con el tema de la ciencia ficción. ¿Cómo fue para ustedes como actores encontrarse con esta primera realidad en Colombia y manejar el tema de la producción? Porque ya tienen efectos especiales, cosas que tendrían que imaginarse para cómo finalmente iba a llegar a ser la producción. ¿Cómo trabajaron eso? Mira, de verdad que yo no he visto la película terminada, pero pudimos observar en el tráiler que Valencia Producciones, FEDEX, asociada con Stargate, se juntan y se asocian con Mario Zamora para hacer esta película donde tú quieras y sacan toda la casa que tienen guardada en su casa y hacen esta genialidad de película con estos aspectos que yo de verdad te digo, yo me acuerdo cuando estábamos rodando la peli, párate aquí, aquí, entonces me explicaba el director, uno de los directores, me decía aquí, va a salir, va a bajar, va a salir, supuestamente vas a salir de un helicóptero, que no está, pero lo vas a ver, y trajeron unos ventiladores de esos de pango y ventilador y con gasolina sentía eso, yo no veía el helicóptero y finalmente ves el tráiler y ves helicópteros, bombardeo, o sea, tú dices que de verdad, mi respeto con esta producción, porque yo no he visto ninguna producción, no sé si de Latinoamérica, porque no va a comprometer tampoco, pero de Colombia de este nivel, que te digo, no tiene nada que envidiarle a las películas que se hacen, de nivel, de nivel, ¿qué es esto? Por Dios, eso es un privilegio. Bienvenidos al futuro, esto es donde tú quieras. De verdad que estar acá es un placer que nos acompañen. Y finalmente, ¿qué es eso que tú como actor rescatas de la película y que sientes que va a ser la diferencia? Yo, ¿qué rescato? Pues la oportunidad primero de estar en el cine, la segunda que sea una saga, la tercera que sea de esta manera contando esta historia, que ella no sea tan trillada, que deje un mensaje positivo, que a final de cuentas es el amor lo que los mueve. Y bueno, imagínate ver eso así, decir, oye, estoy en esta película con aviones y bombardeos. Nunca me imaginé ser una película de ese calibre. Y a ti, muchísimas gracias. Hasta cual. Chao. Un beso. 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 Un beso.